bueno así que por aquí las cámaras ya están enfocando estos muchachos sé que es algo muy difícil donde estamos enfrentando una así que estamos por allí viendo que está difícil la llegada a esta mentada peña pero lo vamos a intentar si no podemos pues lo vamos a lamentar pero si logramos llegar pues no sé que también ustedes van a divertir porque eso no es una peña muy bonita donde muchos pues les ha gustado si han podido tener la oportunidad de llegar hasta la cima así que por ahí viene la grita la gloria viene más detrás y don ramón se queda como en la retaguardia ahí está lo más difícil está difícil muchachos pero bien lo vamos a intentar así que este invitamos pues allí a todos los amigos que están viendo ya esta experiencia agárrenme la mano hombre no mira que la estoy sosteniendo ahí está ya la estela ahorita ya ha salido del peligro ahorita viene la gloria ya te apoyaste mis patas ah ay mira la de ay ay creo que te rempude también una muerta ¡Ay humildo! ¡Ay me mataste! Qué terrible está el calor ¡Uy! Bueno así que pues ahí vamos y ya pasamos otro obstáculo más así que este miren por aquí sale otro camino Vaya, allí mire Sampo ahí mire Sampo, ahí vamos a decidir por cuál vamos a ir Allí hay tres Allí están otros tres callejones Es la primera vez que paso yo Usted no sabe lo que va a encontrar el Super River Ramón Está difícil esta misión Aquí me vine yo en un en un cayuco porque así venía de agua ¿Quién le va a creer a Juan? En el segundo lado quien entendió No Juan no lo va a manchando ¿Por qué usted se la dio allí? ¿Se la dio? 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 No, pero hay una persona Bueno, sigamos señores ¿Sigamos la misión? Estamos cansados Estamos cansados Estamos agotados Necesitamos Fíjate Juan que yo creo que muy poquita agua trajimos hoy Sí, yo creo que Porque yo a mejor un día Vamos un metro ya Necesitamos que nos manden un avión Yo quisiera que algún día Hiciéramos un reto Como yo lo he visto en un programa Ajá Se amarran Sobreviviendo Una entre dos Y le dan ciertos días Para que lleguen a una meta Pero en esa meta hay obstáculos Digamos que Ustedes lo trajeran aquí de noche Lo dejan aquí Espera a que amanezca Y le dicen A tal día te quiero en tal lugar Usted no va a ver Cómo ha hecho para llegar Y esa cadena La quitáramos hasta que ¿Cómo? ¿La cadena está amarrada Hasta la otra persona? Ajá Pero Ramón ¿Y cuando le toque qué? No, es que no me va a poder Ah, pues nos vamos a tener Ay, ni modo que no estemos viendo el trasero Ramón Es que nosotros nos llenamos de un día Pues sí, de un día Ah, pero así como es chilo Como que es chapulín cada cinco minutos Come, bota, come y bota Nooo Oye, en serio No lo quise pensar yo No, me gustaría hacer este reto Sí, Ramón Que lo pusieran Tal vez puede ser en pareja Pero amarrados Amarrados Y tal vez obstáculos que trepar Como quien dice la peña Ajá O correr por algo ahí así, ve Como vos no tinaras Donde se quiera dejó la mano Ajá Que vayan dos parejas compitiendo Bien puede ser uno por este callejón El otro por otro callejón Y allá arriba Al bordo Se tienen que juntar allá en el bordo Que como van a hacer para trepar a saber Sí Más bueno Y dos cámaras aquí, ve Siguiendo unos drones Unos drones, imaginen ustedes George y Rambo Cuba y Rambo Y Bruce Lee Y Tarzan Y el hombre araña Y el hombre araña El hombre araña Y este Kid Menino Bueno Que hambre la que ando yo Y debilidad tengo Ya vamos a coser que a este Juan Ey Y yo me pregunto una cosa ¿En qué lugar vamos a coser? Aquí quizá lo vamos a coser Ahí está pero chulado Está pero mingo Pues lo cosemos en la peña Después continuamos Como esto está cerquita ya Sí vamos Aquí vamos Hay tres chorrerones Mj Ah sí va Y esto está pero verraco Ajá Aquí hay tres cañadas La cañada del esqueleto pintado La cañada del espinazo del diablo Y la cañada de De la bruja Esta es aquí la mejor Sinceramente yo nunca había venido a decir Está chulada Está chulada Mira vos Grandes arbustos Y estos árboles de que son muchas? Cujuste 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 Así que por ahí estamos en una montaña Esta montaña es antigua vos Juan Vamos a acamparme un ratito Salvo Vamos a Hacer un relax Contemos chistes piso Vaya la Olga nos va a contar un chiste El chiste más Chistado Imagínese usted debajo Yo le digo que esto baja pero mejor que una creciente Si porque viene aquí Chiflón aquí Chiflón aquí Chiflón de ahí Cuando viene a juntarse aquí Créanme Es un gran torbellino de agua Para si acá hacer una canoa Yo aquí No hombre Aquí se puede estar sin comida Un barco Luego va a llevar y candela Laura yo aquí No podemos aguantar sin comida Vale Entonces que pasó con el chiste? Ayy Chiste Ayer me estaban diciendo un puño Yo le puedo uno Pero es chistoso Dígamelo Dígamelo No que la verdad no es chiste porque no le Si se Si uno lo entiende le da risa Ah entonces póngale para inteligente Para inteligente Como cuando yo pongo estado Para inteligente Oye quienes que no los entienden Vaya yo les voy a dar una adivinanza Ay Yo tenía cinco pollitos Y un ladrón me llevó tres Cuántos pollitos me quedan? No No Yo tenía cinco pollitos Y un ladrón me llevó tres Cuántos pollitos me quedan? Ninguno porque está yendo tenillas Tengo Ah tengo Tengo cinco pollitos Y un ladrón me llevó tres Cuántos me quedan? Mmm Cinco, seis, siete, ocho El calabrón te llevó y no te lo quitó Eh Yo cantaré Si Es que no te lo quitó No me llevó Te llevó más todavía Como Mañoso con mañoso Entiendes? Es que dicha mamá Va pues el chiste de la Es que Es que Suena muy chistoso Es que dice que una vez Se quiste un amigo me lo contó Ajá Es que una vez una niña Es que no tiene chiste Es que dice que una niña Es que dice que una niña Dije Dijo a la mamá 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 Voy a los columpios No hija porque te van a ver los chones Y que le dice Y a mamá Dijo que volvió Y después volvió la niña Y que le dijo Mamá mamá Voy a los columpios No hija porque te van a ver los chones Viene y venía la niña de regreso Ponte la mamá Y dice que le dijo Mamá, mamá, ella fue a los colombios Y se te vieron los chones No me los quites Mamá, que no se lo vieron Oígala, no sería ella No sería ella Yo creo que usted fue, Laura Bueno, así que pues Para relajarlos un poco Para matar el cansancio Del camino Pues porque nos falta un pues Muy difícil que caminar Un camino feo por ahí Bien, mira, hasta allá se ve la cima Como a mil metros Como a mil metros de altura Así que este Pues no, el lugar está muy bonito Así que les invitamos a todos ustedes que están viendo Pues ya esta bonita experiencia Que sigan conectaditos Que sigan viendo ahí este programa Y nosotros vamos a continuar y lo vamos a ver en un Próximo 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 Próximo